El Evangelio del Señor Jesucristo 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 Confiando en Aquel que es un poderoso y un precioso Salvador Y quiero que sepas algo más El Evangelio del Señor Jesucristo El Evangelio del Señor Jesucristo El Evangelio del Señor Jesucristo Es decir, ¿por qué una persona debería venir corriendo a Cristo, abrazar a Cristo, confesar a Cristo y estar dispuesto a vivir y no solamente vivir sino morir por Cristo? ¿Por qué una persona que está en la persona que está en el mejor momento de su vida, en su economía, en sus emociones, en sus emociones, en su trabajo, en su familia, vendría a Cristo? Déjame darte una última pregunta. Si pregunto a la Escritura, ¿cómo Jesús presentaba el Evangelio? ¿Cómo Jesús evangelizaba? ¿Cómo predicaba nuestro Señor Jesucristo? Esa es una gran pregunta. De hecho, en nuestro entrenamiento básico y todo nuestro ministerio tenemos un lema, siguiendo los pasos del Maestro. Así que queremos aprender del mejor, de nuestro Salvador. Acompáñenme entonces a Marcos, capítulo 10. Vamos a abrir nuestras Biblias. Porque somos un ministerio bíblico. Necesitamos que la Biblia sea la base de nuestra enseñanza. Así que vamos a ir a Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Vamos a ver una historia muy conocida, la historia del joven rico. Yo quiero hacerle una propuesta. Nuevamente, le invito a que pongan atención, no tanto a chatear en el chat de YouTube, sino más bien a prestar atención a la palabra de Dios y ver allí la historia del joven rico. La historia del joven rico. Pero vamos a hacer un trato entre usted y yo. Vamos a hacer de cuenta que no conocemos la historia. Vamos a hacer de cuenta que no conocemos cómo es el final de esta historia. Dice así la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino. Marcos, capítulo 10, verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hagamos una pausa aquí y hagamos otro ejercicio. No solamente sabemos, no sabemos cómo termina la historia, sino que vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Y el ejercicio es, piensa en alguien a quien tú amas que aún no conoce a Cristo. Alguien que deseas que realmente tenga un encuentro personal con tu Señor y Salvador, con el precioso Cristo. Piensa en alguien. ¿Tiene su nombre? ¿Tiene su rostro en la mente? Imagina esto. Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, Jesús, vino uno corriendo. Imagínense, esto es una situación ideal. Vino uno corriendo. Imagínate a esta persona que tienes en mente, por la cual deseas que conozca a Cristo, que viene corriendo. Así que viene con la urgencia correcta. En segundo lugar, hincando la rodilla delante de él, no solamente viene con la urgencia correcta, sino viene con la actitud correcta, hincando la rodilla delante del Señor Jesucristo. Le hacen la pregunta. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto es asombroso. Nuevamente, vamos a hacer el ejercicio. Piensa en la persona a quien tú amas, que necesitas que crea en Cristo, y viene con la urgencia correcta, viene con la actitud correcta, y viene con la pregunta correcta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Siento como que golpea en la puerta de mi casa, y aquella persona que amamos y que deseamos que conozca a Cristo, nos hace la pregunta. Viene corriendo, viene con la actitud correcta, con una humildad, con una necesidad de realmente escucharnos, y nos hace la pregunta correcta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le responderías? ¿Cuál es la respuesta que le daríamos? Ahora, esto está ocurriendo en la Escritura, y es el joven rico que viene de esta manera, ante nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo uno, Dios. Y ahora, si estamos en este ejercicio, desde que no sabemos cómo termina esta historia, decimos, Jesús, dile que tú eres el salvador del mundo, dile que crea en ti, que te acepte como su Señor y Salvador, que venga a ti con todo el corazón, que se arrepienta de sus pecados, y que confíe en que tú eres el salvador, pero no es lo que Jesús dice. Y nos decimos, Jesús, ¿por qué te detienes en una palabra tan, tal vez, que no es tan importante, que te llamó bueno? Deja pasar eso, háblale de que has venido a morir por el pecador, háblale de que es necesario que se predique en tu nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, pero no es lo que Jesús dice, Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo uno, Dios. Y ahí Jesús nos está dando una gran lección, de que aquella persona que va a venir a Cristo, necesita ser preparado el corazón, para poder recibir la gracia de Dios. Y la preparación comienza por un correcto concepto de Dios, y del Señor Jesucristo. Un estándar correcto de quién es Dios, de su santidad. No es una imagen de Dios al cual una persona se tiene que hacer. Es decir, si yo me hago un estándar de Dios, para mí mi Dios es de esta manera, mi Dios actúa de esta manera, mi Dios juzga de esta manera, no es otra cosa que idolatría. Jesús le está enseñando a este hombre que él debía tener un concepto correcto de quién verdaderamente era Jesús. E inmediatamente le dice, versículo 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Nuevamente, entremos a este juego de errores en que no sabemos cómo termina la historia. Nuevamente nos preguntamos, Jesús, te detuviste una palabra que te dijo bueno, y ahora lo estás llevando al Antiguo Testamento, lo estás llevando a los diez mandamientos, y le estás mencionando cinco mandamientos, que tiene que ver solamente con la relación con los hombres, ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Nuevamente Jesús nos está enseñando la gran lección, la llave olvidada del evangelismo bíblico, la cual es preparar el corazón de la persona para recibir la gracia del Señor Jesucristo, y para preparar el corazón, no hay otra manera que llevarlo al estándar de Dios, a la ley de Dios, a los profetas, que está bien sintetizado en el decálogo de la ley, lo que llamamos los diez mandamientos. Entonces, respondiendo, le dijo, versículo 20, maestro, esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿Realmente este hombre ha podido guardar esto desde su juventud? Bueno, nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos que este hombre no pudo haberlo hecho, la palabra de Dios dice claramente, tanto en los Salmos en el Antiguo Testamento, como en Romanos en el Nuevo Testamento, que cita el Antiguo Testamento, dice, no hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, sin embargo, creo que este hombre es sincero, que él cree en su propia percepción, en cómo está informada su conciencia, en los razonamientos que armó en su mente, que realmente es justo delante de Dios. Así que veamos la reacción del Señor Jesucristo, porque esto es una gran, una gran lección, porque veo que todos nosotros, por los comentarios, y porque vamos leyendo lo que voy viendo, y todos los que estamos conectados, todos tenemos, vemos que estamos en contacto con el ministerio, y vemos un montón de videos, donde se está predicando el Evangelio, pero escuche bien esto, dice el versículo 21, entonces Jesús mirándole, le amó. Miren, si vamos a predicar el Evangelio, predicar el Evangelio no se trata de ganar una discusión, predicar el Evangelio no se trata de hacer callar a una persona, o avergonzar a una persona, predicar el Evangelio se trata de tener el corazón de Cristo, quien ama a las personas, ama primero a Cristo, y tu corazón va a irradiar amor por las personas, no se trata de ganar una conversación, se trata de que realmente comprenda el Evangelio del Señor Jesucristo, el cual es poderoso para salvar al más vil pecador, entonces Jesús mirándole el amor le dijo, una cosa te falta, y Jesús no le va a estar diciendo algo que tiene que hacer para hacer salvo, sino que realmente le está demostrando que su corazón no es tan justo como él cree, realmente él no ama a Dios como cree que ama, ni ama a las personas como él cree que lo ama, y los diez mandamientos se resumen en dos, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si el hombre realmente era perfecto, él iba a poder demostrarlo fácilmente, Jesús le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz, pero él afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué nos está enseñando esto? Nuevamente este hombre no está preparado para recibir la gracia, no está preparado para conocer a Jesucristo y verlo como él, el más precioso tesoro, ese tesoro del que nos habla Mateo capítulo 13, que fue escondido en un campo del cual un hombre halla, y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo que contiene ese tesoro. Saben, Jesucristo vale todo, pero no hay forma de que nosotros podamos ver cuán precioso y maravilloso es Cristo, a menos que conozcamos nuestra condición delante de Dios, y lo que él ha hecho para restaurar esa relación. Y Jesús nos está enseñando una gran lección, y la gran lección es la llave olvidada del evangelismo bíblico, y es que hay que preparar el corazón para recibir la gracia de Dios. Es lo que nosotros llamamos ley al soberbio y gracia al humilde. La verdad, la llave olvidada, repito, del evangelismo bíblico es preparar el corazón para recibir la gracia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se prepara el corazón de una persona para que reciba la gracia de Dios? Bueno, se prepara el corazón mostrando su condición delante de Dios. Surge la pregunta, ¿cómo un hombre puede conocer su condición delante de Dios? Mostrándole el estándar de Dios, la ley de Dios, que refleja el carácter de Dios, que refleja la santidad de Dios, que nos refleja el estándar de Dios. Esto es lo que llamamos la ley al soberbio y gracia al humilde. Esta es la verdad que debemos recordar. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En uno de los cinco sermones registrados en Mateo, encontramos el gran sermón, el sermón del monte, donde nos describe características de los que son miembros del reino de Dios. Y nos dice que la primera característica es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué significa pobre en espíritu? Significa una persona que se declara a sí misma y se declara delante de Dios en bancarrota espiritual. No puedo por mis propios medios ser salvos, porque lo arruiné. Ahora, ¿cómo una persona llega a ese punto? No somos por naturaleza humildes, no somos por naturaleza pobres en espíritu. La única manera es vernos a la luz, o como Dios nos ve. Y la manera de vernos como Dios nos ve, es conociendo su estándar moral, que está bien descrito en toda la escritura, pero bien comprimido en el decálogo de los diez mandamientos. Si fallamos en advertirles, hermanos, si simplemente le decimos Dios te ama, acepta a Cristo, ven a Él, Dios te ama y tendrás gozo y paz, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, Cristo no será precioso. Simplemente será un gran regalo, un lindo regalo que se probará y se desechará de acuerdo si funciona o no funciona. Si fallamos en advertirles no correrán a Cristo, aquel que no conoce su necesidad de Cristo, necesita la ley para verse como Dios lo ve y para que reconozca la necesidad de un Salvador. Siguiendo los pasos de Jesús, preparando el corazón por medio de la ley, para recibir la gracia, el Evangelio entonces empieza a tener sentido en la mente y en el corazón de las personas. De lo contrario, no correrán a Cristo. Miren, hermanos, para aquellos que hemos gustado el amor, el perdón, la gracia del Señor, el perdón de nuestros pecados, le amamos. Es tan natural amarle, es tan natural desearlo y pasar tiempo con Él por medio de la Escritura, la oración. Deseamos vivir, y como dije anteriormente, y morir para Él. Pero esto no es lógico para aquella persona que no se ve a sí misma como pecador, como no se ve la necesidad de un Salvador. No va a comprender la grandeza del amor, la misericordia, la gracia del Señor Jesucristo. La única manera es comenzando por el estándar de Dios, para que la persona se pueda realmente ver como Dios la ve. ¿Y cuál es el peligro cuando no uso la ley? Bueno, en primer lugar, en primer lugar, usted no está siendo bíblico. Estamos olvidando un principio bíblico. No es un método más, nuevamente, es un principio claro en la Escritura. Así que en primer lugar, no estamos siendo bíblicos. Y no hay atajos. No se trata de ser pragmáticos, de hacer cosas que funcionan. Hermanos, se trata de ser contracultura. Se trata de vivir de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios. Y solo la Palabra de Dios. Pero no solamente dejamos de ser bíblicos, sino que caemos en la tragedia de buscar otras razones por las cuales debe venir a Cristo. Tragedia, porque pensamos que por el gozo las personas tienen que venir a Cristo. Las personas tienen que venir a Cristo para cumplir sus sueños, para tener paz, para tener felicidad, para tener gozo, amor. Todo eso, como nos decía recién Miguel, son frutos genuinos de la salvación. Y son frutos genuinos porque realmente tenemos gozo, paz y es fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin embargo, la razón por la cual una persona tiene que venir a Cristo no es un asunto de felicidad o de gozo, sino de justicia. De que no ha alcanzado el estándar de Dios. No ha cumplido con el estándar de Dios. Por eso Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron están destituidos. Significa que no han alcanzado el estándar de Dios. No llegan hasta la altura de la presencia de Dios. Por lo tanto, necesitamos un salvador. Ahora, hermanos, de lo contrario, si no les advertimos correctamente, fácilmente, fácilmente, no correrán a Cristo. No correrán a Cristo o vendrán a Él por motivaciones equivocadas. Cuando venimos a Jesús por motivaciones equivocadas, Él no es nuestro salvador ni nuestro Señor. Y eso es una condición sin ecuanón para venir al Señor y tenerlo como salvador. Otro ejemplo que encontramos en el Señor Jesucristo y este es un poco más alegre en su final. Y se encuentra, como lo decía Luis al principio, del cual es la historia del cual toma nombre nuestro ministerio, se encuentra en Juan capítulo 4 y es la historia de la mujer samaritana. Otra vez, me encanta ver al Señor Jesucristo dándonos tremendas lecciones acerca de cómo alcanzar a las personas con el Evangelio de nuestro Señor. en Juan capítulo 4 se nos habla de que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Me encanta eso. ¿Saben ustedes las disputas que había entre judíos y samaritanos? Y no solamente eso, ahora vamos a ver que también hay una disputa entre, una disputa, una gran dicotomía entre el hombre y las mujeres. No se hablaba en público. Una cuestión cultural de la posición que la mujer tenía en la sociedad en ese momento. Ahora, en Juan capítulo 4 nos dice que era necesario a Jesús pasar por Samaria. Mientras que todos los judíos costeaban Samaria por la disputa que había entre ellos, a Jesús le era necesario para encontrarse con esta mujer. Y esta mujer, cuando Jesús le pide agua de beber, Jesús, esta mujer se sorprende de esto porque no era normal que un judío y un hombre le hable a una mujer samaritana. Pero Jesús, a Jesús le era necesario. Y yo me pregunto ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me es necesario encontrarme con una persona para hablarle de Cristo? Mi Señor no solamente amó a quien le predicó, sino que se preocupaba, armaba su itinerario para encontrarse con una persona y predicarle el Evangelio solo por amor. Lo maravilloso de esto es que Jesús le empieza a hablar acerca de un agua del cual ella iba a beber y nunca más iba a tener sed. Ella todavía no está entendiendo acerca del asunto. Estamos en Juan capítulo 4 y Jesús y la mujer está interesada en esta agua que Jesús le está proponiendo beber. En el versículo 15 de Juan capítulo 4 la mujer le dijo Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Versículo 16 Jesús le dijo ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo no tengo marido. Jesús le dijo bien has dicho no tengo marido porque cinco maridos has tenido y de que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad. Nuevamente retrocedamos versículo 15 Señor, dame esa agua dame esa agua Jesús suficiente tienes tiempo para que te reveles a ella tú eres el Mesías tú eres el Salvador que ha venido a salvar a todo el mundo no solamente al judío sino al samaritano y a todos los gentiles Jesús dile que tú eres el Mesías el Salvador del mundo Jesús primero va a preparar su corazón por medio de la ley para recibir la gracia y como lo hace apuntando al séptimo andamiento no cometerás adulterio ve y llama a tu marido el Señor Jesucristo quien es Dios conocía la condición de esta mujer y le apuntó a ese pecado para que ella se vea a sí mismo como pecadora ahora a esta mujer no solamente le estaría sorprendiendo que Jesús siendo judío le hablará que Jesús siendo hombre le hablará sino que Jesús conociendo su corazón y su pecado le estuviese hablando qué tremendo impacto al corazón qué tremendo impacto al corazón y me encanta esta historia porque esta mujer en el versículo 28 al hablar con Jesús luego hay hay una una conversación donde ella quiere averiguar acerca de una disputa entre americanos y judíos dónde se iba a adorar en qué monte en qué templo y Jesús y ella le dijo Jesús mejor dicho la mujer le dijo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas Jesús le dijo yo soy el que habla contigo y aquí el evangelio es presentado entonces la mujer dejó su cántaro aquí iba a buscar agua pero se olvidó porque saben que encontrarse con Jesús causa un impacto tremendo que transforma nuestras vidas y fue a la ciudad y dijo a los hombres vení ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo y me encanta cómo termina esta historia porque dice que muchos creyeron no solamente por las palabras de la samaritana sino porque venían y escuchaban al Señor Jesucristo pero nuevamente el principio el principio que debemos recordar el principio olvidado la llave olvidada del evangelismo moderno es preparar el corazón para recibir la gracia ¿cómo preparar el corazón? por medio de la ley que nos revela el estándar de Dios una vez más que ha demostrado el uso de la ley para convencer de pecado y mostrar al ser humano su necesidad de un salvador te he dicho que pienses en alguien en tu mente por el cual quieres que conozca a Cristo necesitas mostrarle por medio de la escritura su condición delante de Dios para que vea como tú ves a Cristo el cual es precioso ahora ¿por qué preparar el corazón por medio de la ley para recibir la gracia de Dios? hemos visto a Jesús en acción y simplemente mostré ejemplos pero ahora quiero presentar la base bíblica ¿ok? quiero presentar argumentos bíblicos argumentos teológicos acerca de usar la ley para el evangelismo la ley es nuestra aliada del evangelismo ya que apunta al corazón y hace reflexionar al hombre en cuanto a su condición delante de él entonces ¿cuál es la función de la ley cuando compartimos el evangelio? escuche bien voy a compartir con usted ¿cuál es la función de la ley cuando compartimos el evangelio? en primer lugar la ley nos da conocimiento del pecado dice Romanos 3.20 ya que por la sobra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado ¿qué pues diremos? dice Romanos 7.7 la ley es pecado en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por la ley porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás en primer lugar la ley da conocimiento del pecado en segundo lugar la ley define el pecado dice 1 Juan 3.4 todo el que comete pecado infringe la ley pues el pecado es infracción de la ley otra de las cosas que podemos saber de la ley es lo que no puede hacer no puede justificar no puede salvar a nadie la ley nos muestra la condición Gálatas 2.16 nos dice por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado ahora algo muy práctico que hace la ley cuando predicamos el evangelio es dejar a todo el mundo culpable delante de Dios y cerrar toda boca por eso dice Romanos 3.19 porque sabemos todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley escuche esto para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios por eso cuando predicamos el evangelio le preguntamos a una persona usted se cree justo delante de Dios usted cree que va a pasar la eternidad en el cielo y las personas se llenan su boca hablando de su propia justicia entonces le decimos vamos a examinarnos delante de la ley de Dios y comenzamos uno por uno por los mandamientos usted alguna vez ha mentido cuántas mentiras ha dicho en su vida y de repente esa persona que tenía la boca llena de auto justificación de razonamientos que lo defendían empieza a cerrar su boca y por medio del Espíritu Santo la ley obra su efecto dejándola condenada delante de Dios ahora hermanos voy a decir la última función pero antes de decir la última función de la ley de acuerdo a la escritura lo que estamos reflexionando quiero decirle algo si la ley simplemente nos deja condenados si la ley simplemente nos deja condenados no es suficiente no es suficiente si simplemente dejamos a la persona humillada en su pecado en sus delitos y pecados no es suficiente como dice Gálatas 3.24 la ley también es un maestro un guía el texto dice un asho que te lleva a Cristo dice de manera que la ley ha sido nuestro asho para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe por la fe Gálatas 3.4 déjeme ilustrar esto rápidamente déjeme ilustrar cuando la ley hace su efecto en nosotros y nos condena entonces nos muestra nuestro pecado nuestra condición delante de Dios y que ocurre que ha ocurrido cuando usted se vio a la luz de los ojos de Dios de esos ojos que lo examinan todo de esos ojos de que nos hablan Apocalipsis como llamas de fuego que examinan lo profundo de mi corazón no le puedo decir lo que a mí me ocurrió mi corazón se llenó de vergüenza mis ojos mis mejillas se llenaron de lágrimas lloramos por nuestro pecado estamos allí quebrantados culpables delante de Dios humillados nos reconocemos en bancarrota espiritual y entonces lloramos lloramos y lloramos y gemimos eso es lo que la ley hace dejándonos culpables delante de Dios y aunque nuestra boca está cerrada de argumentos está abierta por gemir a causa de nuestro pecado eso es lo que hace la ley pero luego la ley cuando ha surtido su efecto de humillarnos delante de Dios y nosotros seguimos mirando la ley y que nos condena y miramos el monte allí donde Moisés recibió la tabla con los 10 mandamientos miramos hacia arriba y bajamos el rostro humillados hemos fallado Dios no ha sido el primero en nuestra vida o no lo amé a Dios no ha sido el primero en mi vida o no cumplí con el estándar de Dios no honré a mis padres he robado he mentido he adulterado he codiciado he fallado delante de Dios no soy justo estoy condenado y de repente la ley empieza a susurrar no me mires a mí yo no puedo salvarte mira a Cristo él es el salvador del mundo él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quitamos la mirada de la ley que nos condena y miramos al justo hijo de Dios quien cumplió perfectamente la ley de Dios quien se hizo hombre para darnos su justicia quien murió en la cruz como un pecador para cancelar nuestra deuda y miramos a Cristo al salvador y decimos él es precioso y allí humillados donde estamos corremos arrepentidos y caemos ante sus pies rogando perdón él nos levanta nos abraza nos perdona nos recibe nos da un nuevo nombre nos sienta en su mesa nos adopta como hijos y nos promete una eternidad junto con él este es el precioso evangelio este es el precioso evangelio no podemos dejar dejar de olvidar no podemos no podemos dejar que olvidemos la clave la llave del evangelismo bíblico así fue como yo conocí a Cristo y déjeme decirle hay tantas personas representadas aquí y voy a tener el privilegio en estos últimos minutos de contarle cómo Cristo me salvó cómo Cristo fue mi salvador yo conocí a Cristo desde muy pequeño nacido en un hogar cristiano así que tuve la gracia del Señor en ese sentido de conocer al Señor desde muy pequeño y nunca nunca sueltó mi mano un domingo estábamos en la escuela dominical pintando un corderito en un campo porque teníamos que memorizar un versículo Juan 1.29 es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que yo estaba en esa tarde tendría unos 6 tal vez 8 años y todos en mi casa estaban descansando un domingo por la tarde pero yo estaba allí en el lín de mi casa y la justicia de Dios mostrando mi pecado mostrando mi pecado y el versículo me daba vueltas en la cabeza el pecado del mundo el pecado del mundo y era mi pecado como si mi pecado fuese el único pecado en todo el mundo y mi pecado condenando a Cristo y me sentía culpable por haber pecado me sentía culpable y pensaba en que por mi culpa Cristo fue condenado y yo lloraba mucho lloraba y lloraba y lloraba y la justicia de Dios el estándar de Dios la ley de Dios me decía eres culpable eres culpable esa misma ley fue un hallo que me llevó a Cristo que continúa el texto dice es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y la ley que me condenó fue la misma ley que apuntó a Cristo el pecado aquel que llevó mi pecado en la cruz del Calvario y desde ese momento Cristo fue mi salvador desde ese momento Cristo fue lo más precioso el tesoro más grande el cual es digno el cual es digno de toda mi vida incluso no solamente vivir para él sino morir para él así que hermanos la única manera en que una persona conozca a Cristo de esta manera es recordando la llave olvidada y usando la llave olvidada del evangelismo bíblico usar la ley para preparar el corazón para recibir la gracia de Dios lea soberbio para que su corazón se vuelva hablando gracias a lo humilde para que el evangelio de Dios lo transforme y tal vez si hay alguien aquí que está escuchando esto y se siente condenado por su pecado se siente culpable delante de Dios o esta es una muy buena ocasión allí donde está caída de rodillas delante de aquel que le puede salvar se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo y le sigue y le ama porque sabe que la ley que lo condena no puede usarla para salvar pero si Jesús lo salve y lo transforma usted va a ser capacitado para obedecerla y amarla que viene de su salvador que Dios le bendiga que viene de su salvador